Vas a tener un hermanito. ¿Quieres otro bebé? Otro bebé. ¿Quieres otro bebé? Sí. Ay, me siento muy raro, salieron dos rayitos. Aquí está. No sé qué puedo decir. Apenas tengo a mi hijo de cuatro años y a mi niña de dos años. Esta, la neta, pues ya ves que... que pues ya casi me bajaba. Entonces, es algo relacionado a eso. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ya pudieron ver en el título. No tengo mucha introducción que hacerles, la verdad. Así es que, pues bueno. ¡Oh no! Aquí vamos. Aquí está. No sé qué puedo decir. Apenas tengo a mi hijo de cuatro años y a mi niña de dos años. Y pues, es algo intenso, la verdad. No esperábamos que esto pasara. Pero pues, it is what it is. Así pasa cuando sucede. Mi esposo ahorita está en el baño. Él no sabe nada. Él no sabe que esto es una broma. Es una broma, es una broma. Pero bueno, quería hacerla de emoción porque tenía ganas de hacerla de emoción. Si estás aquí es porque quieres chisme, amiga. Quieres chisme y pues ya te agarré en el chisme. Eres chismosa. Mandi, ¿qué pasó? ¿Vas a tener un hermanito? ¿Un hermanito? ¿Ves? ¿Vas a tener un hermanito? ¿Quieres otro bebé? Otro bebé. ¿Quieres otro bebé? Sí. ¿Tú, Mateo, quieres otro bebé? No. A mí te iba a capir. ¿Tú quieres hacerlo? Y pues bueno, como les estaba diciendo, compré esto y le voy a hacer una broma. Si pensaste que estaba embarazada, la neta, sorry. Si querías que lo estuviera, sorry. Pero pues la verdad, traigo el digo, amiga. Entonces, no se puede. Mis hijos ahí en el baño. Capaz están ahí tirando algo y yo aquí grabando. Pero bueno, compré esto y le vamos a estar haciendo la broma a mi marido de que estoy embarazada. No sé que tan bien me salga. Y como pueden notar, aquí tenemos la cajita esta que pedí por Amazon. Amazon, no te acabes. Y la original se llama Clear Blue. Aquí les pongo una fotito de la original. Y esta se llama Clear B. Pero obviamente, pues no les voy a enseñar la caja. Así es que, miren. Ahorita ya estamos a casi nada que me baje. Pero mi esposo nunca pone atención. Entonces, voy. Si tú me estás viendo en este video, hombre de casa, macho, pecho, peludo. Me estás viendo y no sabes cuándo la baja tu mujer y no quieres que quede embarazada. Mejor pon atención para que no te ande sacando sustos. ¿Ok? Ok. Entonces, pues bueno. Aquí tengo la prueba. Vienen varias, por lo que estoy notando. Podemos hacerles varias bromas. Así es que, si quieres ver la reacción de mi marido en este video. A ver cómo reacciona por el tercer bebé. Pues su máquina, imagínense. Hasta yo me estoy asustando. O sea, y yo sé que es broma. Pero a mí no. Imagínense. Ok. Así es que vamos a empezar con esta broma. No sé si le tengo que hacer pipí de verdad. Yo creo que no. Sí, tienes que hacerle pipí. Qué raro. Ok. Esto va a ser muy extraño. Y obviamente voy a estar grabando todo porque, pues mi esposo está acostumbrado, casi siempre que me hago mis pruebas de embarazo, esté grabando. Pues para ustedes, el contenido de bebés y ya lo saben. Entonces, pues no va a ser raro que me vea con la cámara, ¿verdad? O sea, déjenme suerte, que todo salga bien, que no terminen divorcio por el tercer bebé. Y pues, continuamos con este video. Mil horas después, mi esposo ya está aquí. Yo ya comí, ya dije que pasara tiempo. Le dije que traía náuseas porque yo siempre que traigo náuseas es que estoy embarazada. Entonces, bueno. Aquí la traigo, me la voy a hacer y ya está aquí acostado. Entonces, voy a aprovechar que está muy relajado. Ay, me caigo. Que está muy relajado para perturbarlo. Diciendo que estoy embarazada. No sé cuál va a ser su reacción, pero vamos a hacernos esta prueba. Lo voy a esconder. Aquí está. No, pero no lo puedo... Ok, dos rayitas es que sí estás, una es que no. Si tengo que hacer pipí, qué raro. Y si le echo agua, al cabo está afuera, no sabe si dice pipí o no. Bien pensado, Woody. Vamos mejor a echarle agua. No sabe que está pintando nada. Así que ya está pintando. Le tendré que echar más agua. Bueno, ahí va. Ahí va. Me siento nervioso. Siento como que si esto fuera de verdad. Estoy temblando. Unos minutos más tarde. Ay, me siento muy raro. Salieron dos rayitas. Vean, ahí están dos rayitas de la prueba de embarazo. Siento como si de verdad, se los juro, como que si estuviera embarazada. Pero ustedes vieron que fue agua. Fue agua. No hice pipí ahí. Si no me hubiera asustado, yo creo que aún más. Ok, lo voy a limpiar. Ok, vamos a ver la reacción de mi marido. Y todo esto es porque él me hizo una broma. Y yo se los voy a regresar bien y bonita. Ay, no me quiero reír. Soy muy mala para actuar. Por eso no fui actuadora. ¿Qué? No, no soy actuadora. Por eso no fui actriz. Actriz. Voy a grabar desde acá abajo. No, no soy actuadora. ¿Qué haces? ¿Te robando o qué? ¿Te robando o qué? Sí. ¿Qué grabas? ¿Un video? ¿Estás listo conmigo o qué? ¿Qué me siento? No. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Tú qué haces? Un TikTok. Pasando en ideas, estamos para... Para dar videos nuevos en mi canal. Ok. ¿Tú qué me grabas? Es que... ¿Qué? Tengo lo que haces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo? Me estás asustando. ¿Qué? ¿Estás rarita? ¿Qué rollo? Es que neta, estoy nerviosa. ¿De qué? ¿De viaje? ¿Quieres tú de viaje? No, ¿por qué siempre piensas eso de mí? Con un demonio estás arruinando el ambiente. No, es que... No, es que... Es que la neta, pues ya ves que... Que pues ya casi me bajaba. Entonces... Es algo relacionado a eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te vas a bajar? No, o sea... No me he bajado y ahorita... No me asustes, no empieces... Nah, nah, o sea... Me imagino, pero... ¿Esto es en serio? ¡No! Mariana... ¿En serio? Pero bueno... ¡No! ¡A la madre! ¿Es en serio? Es en serio, o sea... ¿Es en serio? ¿Otro baby? Pero no tienes el DIU, ¿cómo? No, ya sé, ¿no? O sea, es lo que estaba pensando porque... Luego salen muchos videos así de que... Tienen el DIU, se embarazan y... Luego tienen problemas con los bebés y... O sea, es lo que más estoy muy estresada, la verdad. O sea, estoy muy emocionada, pero... ¿Es en serio? No, 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 no... ¿Es en serio? ¿Es una prueba de embarazo? O sea, ¿está positiva? O sea, y sabes que siempre grabo cuando estoy embarazada, o sea... Mariana... ¿Va a haber otro? ¿Otro? ¿Se te borró la sonrisa? Pues, Diteo, pues, salen bonitos. ¿Salen bonitos? ¿Salen bonitos? Mi amor, para atorarle, mi amor. ¿Pero no me ayudan a cambiar los pañales? ¿No? Ay, sí te ayudo. No sé si te ayudo. Ay, no, no, pero... No, luego dejas... Pero bueno, que después de este, mi opero. Pues, o sea, ya, de neta, estoy pensando en ese punto ya en escaparme yo, porque... Es que te dije, o sea, ¿me traes a mí con el Dio? O sea, ¿ya vamos por el tercero? Ay, la madre, tú. ¿Estás leyendo la prueba de embarazo? ¿Por qué la miras tanto? Pues, ¿por qué? Porque, no sé, Dani, ¿sabes en serio? O sea, ¿sabes en serio? Amor, pues dos rayitas, es que sí. Ni le huelas, porque es pipí. Está mojada esta madre, Adán. Pues sí, le haces pipí ahí. A la madre. Vamos a embarcar a mi mamá. ¿Vas a embarcar? Pues sí, para decirle. No sé, ay. Otro bebé, Adán. Adán, es que no manches, ¿a poco sí estás feliz? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues... ¿Te veo muy feliz? O sea, sí, pues sí, pues cómo va a actuar en moda, pues... O sea, pues sí. No, pero es que yo no estoy feliz. ¿Por qué no? Yo creo que... No, o sea, otra vez son desveladas y todo, o sea... Pues me mola. Siento que apenas nuestros hijos, o sea, se llevan súper bien y todo, y ahora va a llegar otro bebé. Ya, ya se dio lo mando, ni modo, este es el lío. Pues ya que sí lo manda, ya salió positiva. Por eso, pues mi amor. Pues hay que irme a hacer a... No manches, estoy en shock. ¿Y qué le raspa, si no? Es pintura. Es que no, no más la creo, es en serio. O sea, no es broma, pues. No, es broma, ahí están dos rayitas. Lely, ¿cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? O sea, ¿me estás diciendo que estás feliz porque estoy grabando o de verdad? Pues sí, pues sí, o sea, estoy feliz. O sea, ¿sí porque estoy grabando? No, 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 o sea, eso no tiene que ver, o sea, es raro que lo estoy grabando, pero digo, pues qué chido, o sea, yo estoy contento, pues. O sea, está bien, o sea, pues que, mi modo de no. ¿De regresarlo? Pues sí, pero pues, pues ya qué, amor, pues ya, no manches, otro, a la mar, si vamos a ocupar, ahora sí vamos a ocupar una langa metada de tres heleras. Estás pensando en un carro. Ay, a tú la putiza. Ajá, a dos de lados. No pasa nada, la verdad. Pero bueno. A la mar, baby. ¿Te acuerdas que hace poquito grabaste tú un video? ¿Cuál? Oh, sí, sí, sí. O sea, pues, ¿cuánto? Ah, ¿dónde me hiciste una broma? Sí. Pues es broma, no sé si es broma. Ay, no, ¿ves? Es, es, no, 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 es, ¿es broma o estoy en serio? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué creerte. Es broma, pero no pensé que fueras a reaccionar tan bien. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¿Por? Pues, pues, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Ni modo de reaccionar más de hacer sentir mal? ¿Papio? ¡Rayos! Pues bueno, es una broma. Hija de tu... ¡Oye! Yo dije, ¿me venías así me agarrando? Y dije, ¿será broma? Y dije, ¿verdad? Hija de tu... Pero si quieres podemos hacer uno ahorita. Fíjate. Entonces esto es agua, no es pipí. Obviamente no tiene nada. Sí, es pipí, como que ahora le hice pipí ahí. ¿Qué? ¿Cuánto está agarrando? Sí, te dije que no lo agarrarás. Ah, es agua. Sí, es agua. Neta, neta, o sea, estoy actuando así, pero tengo como taquicardia. Ay, imagínate yo que, o sea, literal, la vi y vi las dos rayitas, recordé todos mis embarazos. ¡No manches! ¡Qué mala! Sí pensé que iba a reaccionar diferente. Estuve, me fui a un viaje. Visualizándose como que el tercero... El futuro, el futuro. Te pasaste. Ay, pues bueno. O sea, esto lo hice, la verdad, con la mera intención de asustarlo o de que reaccionara mal, la neta. Bueno, no mal, o sea, porque yo sé que siempre ha estado muy feliz con los embarazos. Pero ya el tercero... Pues es que ni modo, como reaccionarme ni modo reaccionar mal, o sea, por ejemplo, cómo vas a sentir mal. Ese es un verdadero hombre. O sea, todavía como que, en mi mente como que no, como que no quiero tampoco, así como que, bueno, no quiero... Sí, así estoy yo, así estoy yo. Pero me doy cuenta que no quiero reaccionar mal porque me estás a sentir mal. ¿Tapió? Sí. De igual que el hombre le quiero yo. Sí. Pues chinguetas. Me va a tocar hacer otra broma. Ok, si yo le hice la... Entonces vas a empezar guerra de bromas, ¿eh? Vas a ver. Él me hizo una broma en su canal, oigan, que lo acaba de abrir. Por cierto, vayan a seguirlo. Aquí les voy a dejar el canal de mi esposo, donde me hizo una broma que va a subir ese video el miércoles. Entonces, él sí se la bañó. O sea, yo pensé que esto iba a ser mucho para él, pero él se la bañó, la neta, con esa broma. Y pues no pensé que iba a reaccionar tan bien. Pero bueno, aparte yo sé que ustedes estuvieron aquí nomás porque querían ver el chisme del tercer bebé. Yo lo sé, lo sé. ¡Qué mala! Pero... Sí. Y pues bueno, ni modo. Aquí la prueba dice que sí estoy embarazada, pero no estoy. Entonces, pues bueno. Estoy mala. Vas a ver. Vas a ver. Y pues bueno, estamos felices porque hay, pero no hay tercer bebé. ¡Ay, qué bueno! Vida solo una. Digo, y no es nada malo. O sea, si Dios nos mandaba un bebé, pues la verdad, lo amaríamos mucho. Pero queremos disfrutar a nuestras criaturas que están pequeños todavía. Entonces, por el momento, por el momento no. Pero bueno, la broma, la verdad, pensé que iba a ser un poco diferente, pero denme ideas. Denme ideas de bromas. ¡Qué mala! Para... Yo también. No, luego me cansé. Creo que ocupamos ya el gimnasio con las bromas. Pero pues bueno, oigan. El vlog de hoy, a lo mejor va a estar un poco corto porque pues bueno, fue una broma más que nada. Espero que se hayan divertido y denme ideas de bromas para futuras bromas para serle a mi esposo. Déjenmelo en la cajita de información. Algo cruel, algo cruel. Mi corazón tiene pura maldad. Se lo merece. Vayan a ver el video donde me hizo la broma y la verdad, se van a dar cuenta que la verdad sí se pasó. Sí se pasó. Y yo todavía que me la creo, la neta. Pero denme ideas para vengarme porque esta, la verdad yo creo que esta broma salió demasiado bien. Todos ponen el título, broma salió mal. La mía es broma, salió bien. Porque él todavía, súper bueno diciéndome que estaba feliz por otro bebé. Que les digo, yo también, no mal interpreten. Pero pues bueno, friends, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, tenemos nueva edición. Súper linda, súper chida. Así es que esperen videos así súper bonitos, súper chidos, de bromas, de retos y un poquito de cambio de contenido. Así es que las quiero, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, no, es suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Chao.